hola amigos como están coleccionistas quiero compartir algo nuevo que encontré surtieron de nuevas piezas y justo encontré estas de unas que no están en mi colección esta es Atubio 2020 inclusivo al deporte del surf, sale un muchacho ahí en las olas este es un muchacho que va en su tabla de surf al parecer la tabla de surf es plástica creo que se puede sacar no parece que no está remachada no se ve ahí está remachada base metálica y todo el cuerpo arriba es plástico el muchacho de la espalda también tiene su logo de la olimpiada este es el de la colección de la olimpiada es el primero de 10 encontré este bueno la toyota tundra esta máquina 4x4 está espectacular poco detalle delante sin una gran parrilla un color rojo tirado a vino vino tinto tiene un parabrisas un quemacoco traslúcido se logra ver hacia el interior también es alusivo a las olimpiadas y este es el 2 de 10 bien están seguidos tiene unas grandes llantas una base pareciera que fuera una base metálica cuerpo metálico pero habría que cuando la abramos en otro vídeo lo vamos a ver esta está genial aquí me rifé me rifé con dos con este tricera de track 10 de 10 llantas llantas plásticas color amarillo un cuerpo metálico me parece ese cuerpo plástico base metálica ahí se nota mejor y este es un th treasure hunt estoy contento aquí tiene la flama aquí se logra ver yo estoy contento porque yo tengo muy tengo poca suerte de encontrar tres el hantz nunca encontré a uno con ruedas de goma pero éste está bonito feliz que encontré a uno con ruedas de goma y más feliz porque encontré a uno segundo colgadito como debe ser trachar hans este elusivo otro más de tokyo este es el 10 de 10 su logo de la flama está aquí atrás es que no se lo van a ver este es el duny daddy alocivo que deporte es este al voley VOLLEYBALL PLAYER, Beach Volleyball, Tokyo 2020, muy bonito, al parecer la base plástica y el cuerpo metálico, color rosa, es como un buggy, el siguiente es el punteo, Firebird, color rojo intenso, precioso, deportivo, sin mucho robo atrás, sin mucho detalle delante, solamente en el capó que se logra ver una imagen, ahí se ve, tiene un doble que marcó individual a los pasajeros, se logra ver bien el interior, base plástica, cuerpo y metal, o body, aquí un logo Hot Wheels, un tampos, está bonito, del músculo manía, 4 de 10, el otro también rojo, completo, muy detallado atrás, bonito el detalle atrás, foco, luz de freno intermitente, tiene un logo Mazda, este es un Mazda Savannah RX-7, un buen detalle delante igual, muy parecido de la tarjeta, este es el 3 de 10 de los Nike Burners, este, Roger Dugger, como supone el motor un logo, afuera, muy grande escape, unos tampos espectaculares, stream, salen unos engranajes, una letra de R en el techo, poco detalle atrás, solo detalle en relieve adelante, base plástica, body metal, cuerpo metálico, los tampos son espectaculares, son como unos engranajes, si, espero que lo puedan ver bien, este, está bonito, este es el segundo que tengo en vivo, aquí tengo el otro, que sale un muchacho, de la serie Rápido Furioso de Netflix, esta chica es Astana Jutu, de los Screen Time, este vehículo está perfecto, tiene un laberón, color blanco, cuerpo metálico, base plástica, un foco atrás, habrá que hacer un, un, abrir las piezas para que las podemos ver bien, lo vamos a hacer en otro video, pero este, está bonito, que ya tengo el segundo, tengo un Interceptor, Police, Dodge, Charger, Drift, espectacular, color azul, base plástica, cuerpo metálico, alerón, sin detalle atrás, solo en relieve, poco detalle adelante igual, no como en la tarjeta, tiene unos parabrisas rojos, interior, que ahí se puede ver, número 68 de la policía Interceptor, está bonito, el Custom for Mustang GT, del 2018, color azul, Tampo Hot Wheel, número 22, en este techo, este lo sigo de Joe Logano, y el firmado también, de la, 4 de 5, ya está, genial, poco detalle adelante, a diferencia de la tarjeta, creo que el, en esta parte de acá se puede mover, es lo que dice acá, está genial, el color brillante azul, el Tampo Hot Wheels, llanta, en línea amarilla, muy bonito, son, Lamborghini Urus, color amarillo, espectacular, muy buenos logos en la parte trasera, bien detallado, tiene una placa de patente, adelante, también tiene un buen detalle, bonito, bonito este, un parabrisas que, no sé si deja ver una base adentro, sí, parece que sí, base plástica, cuerpo metal, muy bonito, encontré este, de los paramédicos, Hot Wheels, una Ford Transit Connect, color, eh, naranjo, un blanco, y unos tampos, atrás del flanco entero, sin detalle, adelante, poco detalle, bueno, la diferencia de su tarjeta, y, está buena para unos, eh, de los programas, para tener los paramédicos, hay un tampo ahí que dice, qué dice ahí, Hot Wheels, no puedo ver mi cámara no funciona bien, y este, que me reconozco que lo tenía, pero me lo traje de nuevo, porque me encanta, me encanta lo, este helicóptero de Batman, el batcopter, es muy bonito, inclusive los DC, tiene unas rueditas de abajo, no, este está bonito, me gusta, bueno amigos, eso es lo que encontré, eso es lo que tengo, y quiero compartirlo con ustedes, porque, para mí son, eh, modelos nuevos que van a ingresar a la colección, tengo, encontré dos TH, Treasure Hunt, espero algún día encontrar un Super Treasure Hunt, colgado, y eso amigos, me despido, un abrazo, espero que estén bien, gracias por ver el video, chau chau.